Precisamente ahora que tú ya te has ido Bendicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Sé que no lo harás, pues dice la verdad Es una peda, siempre seguirás doliéndome ¿Y culpame o no? ¿Qué le puedo estrellar? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme, necesito creerte Me enseñaré, me enseñaré Con un beso que parezca de amor Necesito quererte Fabiolo Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Con un beso que parezca de amor Necesito creerte El culpable honor Con un beso que parezca de amor Necesito Eregué Culpable honor Como quisiera Poder vivir sin nadie Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Querer un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Me vamos a cantar juntitos Pero no puedo Siento Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera calmar calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón robar tu corazón Como pudiera un pez un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera Como pudiera la flor crecer sin tierra Como pudiera como pudiera como pudiera poder vivir sin ti Como pudiera poder vivir Pero Siento que muero Me estoy estoy ahogando sin Como quisiera poder vivir sin Como quisiera tener mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría matar esta canción no 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 es pesar la magia que tiene su manera de enamorar tan bella que simula su calor su forma de caminar sensual hacia mí déjame déjame por la música que incita nuestros cuerpos no quieren parar en el cielo de hacer que no se hace que no se llaman mend Suave, como transporta San Blasen Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Como controlar la cálida seducción que tienes cuando me das Tus besos, aunque no quieran permitar Mil cosas me harán pensar que voy a ser ti Déjate llevar, por la música que incita Nuestros verbos no quieren parar Déjate llorar, que razón para que te ames Nuestro destino me es así Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu piel Suave, que son las heridas, como siempre te soñé Suave, como la brisa esperada Suave, como transporta San Blasen Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, inexplicable fantasía Suave, que son las heridas, como siempre te soñé Suave, esclavo al fin yo soy, yo soy de tu piel Suave, seeff que son las heridas, como siempre te soñé Suave, como siempre te soñé Voz, que son las heridas, como siempre te soñé Suave, ese perfume de tu piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así ¡Suscríbete al canal! 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 Deseándote, cada día, cada noche Deseándote mujer, cada día y cada noche Deseándote, cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Si nos buscamos tu y yo cariño, por no estar solo Deseándote, cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Saboreándonos tu y yo, cada día y cada noche Deseándote, cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos te encuentran Disfrutamos tu y yo Todo es pano y pasa que antes no está Deseándote, cada día, cada día, cada día Deseándote, cada día, cada día Deseándote, cada día, cada día, cada día Y amarte como yo lo haría Deseándote, cada día, cada día Deseándote, cada día, cada día, cada día Quisiera beber de tu pecho Deseándote, cada día, cada día, cada día 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 Amarte como yo lloraría, amarte como goza mía, tenerme lo que te envía, mía, 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 que desparte de mi piel. Fue suerte, amarte es un placer, mujer. Amarte como yo lloraría, amarte es un placer, amarte es un placer, amarte es un placer, amarte es un placer. Amarte como yo lloraría, amarte es un placer, 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 amarte es un pl Creo que desde nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de ser De ti, mi locura fue fijarme gusto en ti Y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo, que locura fue fijarme gusto en ti Y mi voz, en tu nombre, enredado en mis temores Amigo yo le siento, se nos falta el propio cuerpo Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que desde nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Mi locura fue fijarme gusto en ti Y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo, que locura fue fijarme gusto en ti Y mi voz, en tu nombre, enredado en mis temores Y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño Y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño Y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño Y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño Mami Que locura fue, enamorarme de ti Hay mujer prohibida que has inspirado en ti El deseo de sucederte Que locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rosado de placer Pero solo el sueño Ay, mami Míralo Chalala Escucha bien, que eres mi mentón en el mundo Chalala Si accedieras a mis reclamos Aunque solo ya sé una vez Te enseñaré lo que estamos Te paré tus endeñas Te viciaré de ti Con mis besos de placer Oye, decídeme Subtitulado por Jnkoil Benito al lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso punto a la ir Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos Que me esquivaban Que me esquivaban Simulaban Desde en que me ignoraban Y de repente Sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina De esta suerte del buen tino Y de encontrarte justo ahí En medio del camino Gloria cielo De encontrarte ahora Debarte en mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita mirada Oh, bendita mirada Desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma Bendita tu luz Tu mirada Oh, oh Te digo esta bendita tu luz Amor, amor Bendito el reloj Y bendito el lugar Benditos tus besos Cerquita del mar, tu mirada, oh, amor, amor Qué bendita tu mirada, tu mirada, amor Yo aquí llorando de un río, lanzándome al olvido Qué cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó Y te quedé como un bebé Bebé, se lloró como un río Bebé, se lloró a reventar No tienes corazón No te vuelvo a amar Se lloró en todo un río Ahora lloran de un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores Solo los dolores Mi alma está arañar Y ahora en suelo mojado No es justo 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 Todo el mundo Todo el mundo Juntito Pero este mundo ya giró Y ahora en suelo Y ahora te tocó Con un bombeo Bebé, se lloró como un río 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 No tienes corazón, no te vuelvo a amar Me lloré como un río, ahora llorame un mar Verdad que un río te lloré, verdad que no te vuelvo a amar No, 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 si no te vuelvo a amar Verdad que un río te lloré, verdad que no te vuelvo a amar No, 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 si no te vuelvo a amar Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción ¿Y el versito? Sí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame ¡Vámonos! ¡Vamos a cantar bonito! Yo aquí llorando de un río Aranzándome al olvido ¡Qué cosa más injusta amor! Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó Te quedo como un dedo Bebe, señorito Se lloró a reventar No tienes corazón No te vuelvo a amar Se lloró a reventar Ahora llórame un mar Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañar Y ahora en suelo mojado No es justo No hay rencores 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 Pero este mundo ya giró No hay rencores Se lloró a reventar Se lloró a reventar No hay rencores No hay rencores Yo te vuelvo a amar, me lloré como un río, ahora llorame un mar. Verdad que un río te lloré, verdad que no te vuelvo a amar. No, 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 si no te vuelvo a amar. Verdad que un río te lloré, verdad que no te vuelvo a amar. Háblanos y pierdes de tu mar. Háblanos y pierdes de tu mar. Los míos son los moscos del ayer, son tus miedos corazón, sabes bien que yo te amo, te pido que estás bien. No sufres más, no, mi bebé, eres la mariposa que vuelve hacia el bacán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Un turatán y una mariposa, llévanse de la cara en medio de la paz. Lluvia de esperanza, lluvia del corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia del corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia del corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia del corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia del corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia el corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, esperanza, no importa lo más, no importa jamás. Lluvia de esperanza, lluvia el corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia el corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Lluvia de esperanza, lluvia el corazón, siempre que estaré, acompañaré, desde el cielo lluvia el corazón. Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantaspas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriendo Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi mar Que cada día Apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Tú estabas desahuciado Tú estabas abandonado Vigías sin sentido Pero llenas de tu mar Ay amor, no eres mi religión Tú eres tu, eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón Viviendo dolor Viviendo dolor En el olvido Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no, no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos Tú eres el sol Tú eres mi todo Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciado Yo estaba abandonado Vivías sin sentido Pero llenas de tu Ay amor Tú eres mi religión Tú eres luz Tú eres mi sol Abre el corazón 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 Y eres siempre hablado Como mi corazón Como mi corazón Como mi corazón Moriré estando a tu lado Eres lobo y bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada No tenía nada Y hoy te tengo Con la gloria Con la gloria Con la gloria Por amor Por amor Por amor Eres tú mi bendición, eres mi luz y eres mi sol Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras y tu felicidad Diseñame, los besos que se llenan el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción ¿Y el versito? Sí Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí, en mí, en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti, para ti nací Diseñame Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que superaría Música Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fue a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola 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 En el muelle de San Blas Sola A ningún barco a su amor le devolvía Y en el vuelo le decían Le decían la loca del Y una tarde de abril La intentaron trasladar Al mar y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con su amor el mar Sola En el muelle de San Blas Vamos, échale palabra Música Música Se quedó Se quedó Sola Sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, en el buey de San Blas Se quedó ahí, en el buey de San Blas Se quedó ahí, en el buey de San Blas No es pesar, la magia que tiene, su manera de enamorar Tan bella, estimula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí Déjame llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar Deja de lucha, razón para que me ames, nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume que tú crees Suave, son tus carillas, como siempre te soñé Suave, como la brilla de verano Suave, como otras notas al placer Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Como controlar, la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos A mí no quieras A mí no quieras, en el buey de San Blas Mil cosas me harán pensar Que voy a sentir Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar Deja de luchar, que hay razón para que me ames No es por decirlo, no es así Suave, como me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu piel Suave, si a ti se arriesgas como siempre te soñé No, no Suave, como una brisa se esperaba Suave, como otra us monta su placer Suave, amor sin prisa como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclavo al fin yo soy, yo soy de tu piel Sale, no me amasas tu mirar Sale, ese perfume de tu piel Sale, si tú se amigas como siempre te haces No piensas o no, que me pone Suave, 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 suave como brisa Suave cuando me amasas, suave cuando me amasas Se perfume de tu piel Suave cuando me amasas, suave cuando me amasas ¿Quién te cortó las alas, mi ángel? ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Y quién enjauló tu alma, amor? Déjame jurarte vida, déjame darte todo mi amor Ángel, 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 ángel de amor No te abandones, no te den un besado ¿Quién mató el deseo? ¿Quién mató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu dios? ¿Quién sangró tus manos y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida, déjame darte todo, mi amor Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones, no te derrumbes, amo Ángel, 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 te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volar Ángel, 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 ángel Un ángel, es como estar en el mar No te abandones, no te derrumbes, amo Ángel, ángel, a qué te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volván Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te derrumbe Ángel de amor, pero mi amor ya nunca te dilumbe No te dilúes, pero mi amor ya nunca te dilúes Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría querer un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, fuerte Siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Como pudiera vivir sin cristal ¡No! Yo creo que muero, me estoy ahogando sin tu amor Cómo quisiera poder vivir sin aire Cómo quisiera tener mi adicción Cómo quisiera poder vivir sin agua Me encantaría matar esta canción Si no me hubieras hecho siempre la verdad Si hubiera te escondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Si tú supieras que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora te llamas, me quieres ver Me acudas que has cambiado y piensas en volver Cómo dices Cómo quisiera poder vivir sin agua Que te dieran lo que yo de ti Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso con reloj que estás aquí Pero pasado tiempo yo también cambié Cuando cantan solos la que me llaman 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 Mira tu cuerpo vibra Cerco de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Y delirio me estremezco Y delirio, Chile 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 ¡Gracias! Es imposible sacarte de mi ser Llevo trabados sus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho su voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre creceré Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No consigo Ay, amor La vida como amor de él te oí Olvidar el pasado que no se vuelvo Es que en mis cosas que viví tuyo Ella habló Aunque el beso tiene adiós Es un viejo momento Desolvido un pobre tiempo y muere Sin una razón Es imposible sacarte de mi ser Llevo trabados sus deseos en mi piel Y en cada parte mía En el silencio más profundo Escucho su voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber a mi suerte Estás atada sin saber a mi suerte Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No consigo Para mi amor Y en cada parte mía No puedo Estás atada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños Estás atada sin saber a mi suerte Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar No consigo Ay, amor Y me siento con poder Tenerte hoy Junto a mi Con vida Pasaron Y no se paró Si yo no puedo Sacarte de mi mente He cometido un guerra contigo En la cual te siento aquí arrepentido Que no puedo sacarte de mi mente Ocupé valor a tu amor Cuando creas tu calor Con tu amor Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente Encantado de creerme Que no puedo sacarte de mi mente En la cual te siento nuestro amor Que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas de mi hijo tú y yo Son difícil de olvidarla No puedo sacarte de mi mente 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.